Hablando de vacaciones, la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos lanzó el programa Coahuilenses por Coahuila para que quienes vacacionen en la entidad reciban descuentos y promociones en hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Con motivo del periodo de vacaciones de Semana Santa, Azucena Ramos Ramos, Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, invitó a los coahuilenses a realizar turismo en el estado, en primer lugar porque las carreteras y destinos de Coahuila son muy seguros, a diferencia de otras entidades del país, sobre todo las colindantes y segundo, por la gran oferta turística que se ha generado, por lo cual se creó un programa para incentivar el consumo local. Apoyados por el sector en este operativo de Semana Santa, seguiremos impulsando Coahuilenses por Coahuila, un programa que tiene como objetivo incentivar a los habitantes del estado a elegir su tierra como primera opción de viaje, por lo que recibirán descuentos y promociones en establecimientos participantes, con sólo mostrar una identificación oficial que avale su residencia. Dijo la secretaria que de esta manera fortalecen el turismo en los atractivos de las cinco regiones y los siete pueblos mágicos, pero además la derrama económica se queda en Coahuila. Por ello, informó que desplegaron módulos de atención e información, pero también ponen a disposición de los viajantes una app con información turística útil. Te invitará a descargar la web app, haz turismo en coahuila.com, que integra ya más de 500 fichas de servicios turísticos en la entidad y en la que pueden acceder desplegando el código QR. Además, invitó a cuidar los bosques y áreas naturales, evitando prender fogatas o carbón para calentar alimentos, pero también pidió respetar la infraestructura carretera y las instalaciones turísticas en el estado para que se siga brindando un mejor servicio a todos los coahuilenses y visitantes. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.